Servir y proteger emite un nuevo capítulo el lunes en el que Vega, harta de las preguntas e insinuaciones de Hanna, amenaza a Cata para que la convenza de que no está metida en ningún negocio dentro de la cárcel. Carlos y Yolanda continúan investigando los robos de coches, topándose con la vuelta de Kika al barrio. La policía pone los ojos en el amigo de Gael.Saul vuelve a acercarse a Fabián, pero el psicólogo lo rechaza. Kike plantea a Gael volver al negocio del robo de coches, pero el dueño del Moonlight se niega. Cata cumple con Vega y miente a Hanna sobre el negocio de la droga en la cárcel.Lorenzo continúa acercándose a Carol, mientras Durán y Néstor investigan al empresario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!